Yo tengo un amorcito que le quiero más que a mi vida Por ella me muero y se me ven que la consentirá A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que a la vez en que le digan venido tesoro Ahí viene mi chiquito de oro 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 ¡Ea, ea! Así se baila el veranda Yo tengo un amorcito que le quiero más que a mi vida Por ella me muero y se me ven que la consentirá A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que a la vez en que le digan venido tesoro Ahí viene mi chiquito de oro 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 Y llegó el favor ¡Fuera, fuera! Directamente Desde Tanto Duca a Veracruz ¡Tum, da! ¡Tum, da! ¡Fuera, fuera! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Mes compadre! Y ya viste como baila la chica de Color de rosa ¡Claro, claro! ¡Al puro sabor! ¡Saa, sa, sa! Y ya te olvidaste del WhatsApp, compadre Nada de fe, nada de fe ¡Tum, da! ¡Ey! ¡Oílo, oílo! Ponle sabor, ponle sabor ¡Tum, da! ¡Tum, da! ¡Tum, da! ¡Wepa, wepa! ¡Oílo, oílo! ¡Ey, lo! ¡Ha, ta, 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 ta! ¡Ha, ta, 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 ta! ¡Y recuerden! ¡Contaos de las cámaras! Este pasito, este pasito ¡Baila, baila! ¡Vamos bailando, Sinalda! ¡Vamos bailar! ¡El Purusabor! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Y compartan, compartan, compartan! ¡Hueylo! ¡Huepa, huepa! ¡Zufa, zufa! ¡Y llevó sabor! ¡Huepa, huepa! ¡Saludos a la gente bonita, que nos acompañe esta noche! ¡Nos está mirando, transmitiendo en vivo! ¡Compartan, compartan! ¡Página oficial! ¡El Príncipe de los Estados! A través del Facebook Omar Hernández El Príncipe del Senador Directamente Desde el Corral Viejo Santo Yuca, Berendruz Suca, suca Promociones Arturo Andale, quedó este tema Este tema guapachoso Gracias, gracias por bailar nuestra música sabrosa Al estilo del Príncipe de los Teclados